42 años después La agrupación rocanrolera de los años 60 Otra vez en Oaxaca Los Happy Hunters en concierto Miguel Álvarez, Jacobo Aragón, Víctor Martínez y Cuauhtémoc Aragón Artistas invitados Héctor Díaz y Ornel Jiménez 25 de julio, 6 de la tarde Teatro Juárez Boletos en taquilla, donativos 100 pesos Lo que el viento se llevó Los Happy Hunters en concierto